¿Qué es la tecnología de jardín vertical? En otro tipo de intervenciones urbanas. Así que bueno, es un detalle más que creemos que nos va a dar valor a nuestra oferta turística. Bueno, ¿cuáles son las características de esta obra? En general esto es una gran pantalla vegetal que forma parte de un gran filtro de contaminación sonoro, visual y ambiental. Todas las características técnicas, acá el arquitecto paladino les va a comentar. ¿Mauro? Bueno, estamos inaugurando esta gran obra que concluye con una intervención a lo que es la propuesta urbana del Boulevard San Sarmiento, en el cual utilizamos una tecnología de punta que marca una clara señal de la gestión de utilizar nuevas tecnologías ambientales que filtran el aire, reducen la contaminación ambiental, la contaminación sonora, producen oxígeno, mitigan el impacto de metales pesados y brindan gracias a más de 2.000 especies vegetales con una tecnología hidropónica que garantiza una estabilidad y un crecimiento y una continuidad del jardín a lo largo de los años. Tenemos que, bueno, marcan una clara tendencia hacia la arquitectura y desde la ciudad deberíamos todos ser responsables de propiciar este tipo de arquitectura, este tipo de intervenciones en el cual el verde, la vida y la alegría de tener espacios con un marco en verde de salud y de bienestar. ¿Son plantas que crecen en toda la época del año? Así es, son todas plantas especiales colocadas según la orientación y son peregnes, o sea, crecen todo el año, además del sistema hidropónico en el cual no tienen tierra, sino que filtran a través de sales, un sistema tecnológico controlado vía remota, o sea, Wi-Fi, en el cual la irrigación hidropónica de sal hidropónica y demás garantiza una estabilidad a la misma, en la cual hay muy poco y prácticamente nada de riesgo, de hecho, anoche tuvimos un helado muy grande y, bueno, las plantas están ahí vivitas y coleando. Ahora falta que se adapten porque es un sistema que lleva su tiempo de adaptación entre uno, dos y tres meses a que tomen el volumen que cada una de las plantas requiere. Gerarda, algo pedido por los vecinos, ¿no? Hola, buenos días, la verdad que sí, era para culminar esta obra tan linda que fue la remodelación del Centro Viejo, así que, bueno, culmina esta obra con el ícono de Carlos Paz, que es el reloj Cucú, y muy contentos por esta inauguración que se hace hoy. Bueno, Intendente, una obra que los vecinos esperaban. Sí, la verdad está en sintonía con nuestra gestión comunitaria. Esta zona de Villa Carlos Paz tenía una fuerte intervención en las diferentes etapas de gobierno. Bueno, recuerdo el 2011 cuando se inundaba todo el sector, era el lugar que más inundaba en la ciudad. No solamente la inundación, sino también totalmente apartado de un lineamiento turístico emblemático, porque realmente hacía décadas que no había ningún tipo de inversión. Bueno, se profundizó el diálogo con el centro vecinal, se profundizó el diálogo con los comerciantes de la zona, y hoy tenemos revalorizado la zona, con equipamiento novedoso, lumínico, moderno. Y bueno, faltaba incorporar esta foto histórica de la ciudad, el concepto de gestión y el concepto que tiene Carlos Pazense, ¿no? Este impacto ahora visual que tiene que ver con lo ambiental, que realmente hay un doble mensaje. Por un lado, la foto, digamos, que más trasciende la provincia, el país, Sudamérica, que es emblemática de Carlos Paz. También va a tener una lectura hacia adentro y hacia afuera, con este desafío que tiene que ver con el éxido, que tiene que ver con políticas ambientales, que tiene que ver con incorporar este paisaje, este impacto visual verde, como el futuro claro que se merece la ciudad.